Hola a todos, un saludote grandote ¿Saben qué? Hoy día vamos a aprender a hacer unas barritas de proteína caseras Súper rápidas, súper eficaces Hoy día vamos a usar el video un poquito diferente No sé, se me hace que va a ser un poco más fácil de seguir la receta de esa manera Pero, después de que terminemos el video, porfa, déjame en los comentarios Cuéntame qué tal te parece, si es más fácil de seguir la receta de esta manera Si te gustaba más de las primeras maneras que estabas haciendo las cosas No sé, déjame tu opinión, me interesa Así que, vamos a hacer la receta Los ingredientes y sus cantidades van a estar en pantalla y también te las deje en la descripción Así que, comencemos a hacer la receta Bueno, comencemos Ponemos las dos porciones de proteína Esta vez voy a estar utilizando de chocolate Si tienes vainilla u otro sabor, no te preocupes Simplemente pones tus dos porciones de eso Ahora ponemos nuestra porción de arena Y para nuestra porción de crema de maní, vamos a hacer algo especial Vamos a poner un poquito de agua, muy poquito Y la vamos a poner al microondas más o menos 15 segundos hasta 30 segundos Y listo, de esta manera lo que hicimos con nuestra porción de crema de maní Es suavizarla un poco Porque estamos utilizando crema de maní totalmente natural Por favor, utiliza crema de maní totalmente natural Es la forma más pura que puedes consumir tus grasas Las otras, las no naturales, vienen con demasiada azúcar Y eso no es bueno, obviamente Es de extra carbohidratos vacíos que no necesitamos Así que, no me gusta normalmente mostrar las marcas y eso Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La que estoy utilizando y ahorita se llama Smoke your natural peanut butter cream Bueno, ahora le echamos nuestra porción de chocolate De cocoa También sin azúcar, cocoa natural Y echamos la mitad Y eso por poner Yo normalmente la hago casi sin esto Pero bueno, le vamos a echar un poquito Tal vez media, tal vez un cuarto Es apenas lo que necesitas No necesitas mucho de un saborizante No le eches azúcar, recuerda No le eches azúcar Si no yo utilizo trubia Puedo utilizar sweet low, esplenda, lo que sea Ahora que ya tienes de esto Viene la parte más divertida La cual es mezclar La quieres dejar a un punto que te quede como masa Así que comienzas a herir agua Vamos a estar utilizando agua Puedes utilizar leche también si quisieras Pero lo veo como un poquito de calorías vacías No sé Eso ya depende de ti Yo te doy las bases Tú modifica como te guste la receta Le vas aumentando agua de bien poquito en poquito Para que te quede una masa Ten cuidado Si se te fue el agua Se te fue la masa Y pierdes totalmente la contextura De una barra de energía De una masa Pero bueno, esto va a tomar un poquito de tiempo Así que te veo cuando ya esté hecha la masa Una vez que termines La masa te va a quedar más o menos así Súper, súper Masosa Ahora vas a utilizar una funda de plástico cualquiera O si tienes ya cortadas mucho mejor Para poder formar tus barras Y ponerlas en un refrigerador Ahora sí Agarramos la masa Y creamos dos barras Diferentes Aquí es cuando la funda ayuda muchísimo Le das un poquito más de forma de barra Ya que tienes en la funda Así ya no te manchas Y la envuelves Una vez que tienes tus barras envueltas y listas Las pones en el congelador Por 25 minutos Y después de eso Ya las puedes bajar a la refrigeradora Común y corriente Y con eso están listas Bueno y aquí estamos un cuanto tiempo después Sacamos de la refrigeradora El paquete donde habíamos puesto nuestra barra Lo cual es la funda de plástico Y después simplemente la pusimos en un plato Después la volví a meter al refrigerador Por una media hora Para darle esa contextura Y miren ya no se pega Esta es la parte de abajo Obviamente que se va a pegar todavía el plato Pero la parte de arriba ya no está Fue mi error por haber utilizado Una funda de plástico En vez de un papel wax Que le llaman un papel de cera Que con eso lo puedes poner en la refrigeradora Y ya absolutamente nada de la barra se te pega Pero bueno Eso es Aquí tienen una barra de proteínas casera Sabe delicioso Y realmente por 217 calorías Es algo muy difícil que encontrar Y lo mejor de todo es que todo es fresco Todo es natural Lo hiciste tú Y lo puedes tener a la mano Cuando sea que lo necesites Bueno Eso es todo por este video Nos vemos pronto Cuídate Chao 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 Gracias.